Más de 100 personas de Santiago denunciaron ser estafados por un venezolano supuestamente en conspiración con varios rentacars de Monteplata. Ahí los afectados piquetearon, hoy los afectados piquetearon la compañía. Sterling Mateo trabajó el tema, nos cuenta más. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Según el jurista Aquilio Pimentel, abogado de las víctimas, señaló que la supuesta estafa sobrepasa los 70 millones de pesos, la cual operaba por varios rentacars y alegadamente dirigido por el venezolano Carlos Andrés Liranzo García, quien está detenido en una celda de la 5ª Compañía de la provincia de Monteplata. Estamos aquí en representación de muchas personas que han sido estafadas por una empresa fantasma que se llama Irgar. Más de 612 contratos realizados, supuestamente para hacer la entrega de vehículos, pero esta entrega nunca se materializó. El señor Víctor Espinal fue el que me dijo y me involucró en el negocio. Y hoy en día él no ha sido ni apresado ni nada. Los afectados de esta supuesta estafa dicen confiar en la justicia, pero temen perder su dinero, al tiempo que señalaron que todos los responsables de esta estafa vayan a la cárcel. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro.